Como lo hice público acá en la sesión, primero me plantean una sesión especial para tratar un proyecto cuando nosotros tenemos mañana la sesión ordinaria con los proyectos que habíamos presentado nosotros. Después se hace una sesión especial con un proyecto que nos copia en cierta forma lo que habíamos presentado antes. Entonces me molestó y es más, y sobre la marcha me introducen otra modificación más. Eso motivó el cuarto intermedio, quería conocer porque en definitiva estábamos sin saber lo que era, debatimos bastante y en definitiva en el cuarto intermedio aceptaron lo mismo que habíamos propuesto nosotros en el proyecto que habíamos presentado. En definitiva, no nos querían aprobar nuestros proyectos en la sesión ordinaria y terminaron aprobando las modificaciones que nosotros introdujimos con el proyecto anterior. Eso es lo que me molestó, que yo les decía, sesión especial, no era más fácil tratarlos en conjunto, si era un problema de interés general, de interés de la sociedad, ¿para qué buscar chicanas políticas ante una necesidad urgente? ¿Por qué no lo tratamos antes como lo hicimos en el cuarto intermedio? Juntábamos todos los proyectos presentados y sacábamos uno en conjunto. Que en definitiva, bueno, debo admitir de que aflojaron, entendieron que lo que habíamos presentado no era fuera de foco, que estaba bien. Logramos que se elimine para siempre la tasa sobre lo que es el consumo de gas, sobre el servicio de cloaca. Hemos logrado de que se saque ese 2,5% que le corresponde, no al municipio, sino le corresponde al hospital renunciarlo. Y hemos logrado de que entremos en estudio que esa ordenanza va a tener vigencia hasta el 31 de diciembre. Y vamos a entrar en estudio un planteo que habíamos hecho nosotros, de que le decíamos que no consideramos correcto de que una persona que tenga cuatro vías blancas por calle, pague lo mismo que aquel que tiene una por cada 100 metros. Si no es justo, me parece que se debería pagar conforme al consumo del sector. ¿Qué esto podría ser de acuerdo a la ordenanza que regula, sectoriza los distintos barrios de la ciudad? Entonces yo creo que ahí debe estar la cuestión. No puede sobrecargarse un consumo a alguien que no lo tiene. Y es más, y es más, cuando la propia gente de la cooperativa reconoció de que tiene medidores en distintos sectores del pueblo, con los cuales podemos saber cuál es el consumo de los distintos sectores. Lo único que nos faltó fue eso, pero que queda en revisión para hasta fin de año, para que probemos cómo está el sistema, para que veamos cómo va cobrándose y que lo podamos reformar de acá a fin de año. Un proyecto que presenta el Ejecutivo, pero que en realidad esta sesión anuló todos los proyectos que hemos presentado nosotros, para justamente buscarle la vuelta a esto y hacer más justo lo que el vecino está pagando. Eso nos hizo a nosotros tener que pegar el grito en el cielo en el Consejo de Liberación y decir, a ver, nos estás dejando de lado suspendiendo una sesión a menos de 48 horas para tratar un proyecto que es tuyo. Entonces solicitamos el paso a cuarto intermedio para discutir también las modificaciones que nosotros considerábamos oportunas. Evidentemente, por la presión de la gente y porque las propuestas fueron aceptadas, nos permitieron poder hacer esas modificaciones y hacer que al vecino ahora se reduzca la carga impositiva que el municipio le hacía por el consumo eléctrico. Yo creo que Arroyito es muy solidario y siempre ha colaborado con el hospital, con Bombero, como con otras asociaciones civiles que atienden otras necesidades físicas, emocionales y demás. No creo que la sociedad masivamente desista de esto. Pero sí es darle una puertita, un alivio a aquel que de repente dice, a mí me gustaría poder colaborar, pero no puedo porque no me alcanza. Entonces va a tener la posibilidad de sacar ese 5% del 15% y poder sacar ese 2,5% y pagar solamente hasta el 10%. ¿Qué es lo que nosotros planteábamos? A ver, tiene que quedar bien claro qué es lo que se consume de energía eléctrica en la vía blanca. O sea, yo esta mañana escuchaba al intendente decir que él no sabía hasta el momento cuánto se consume la vía blanca. Y me parece extraño que un intendente no sepa, o que sí no sepa, cuál es el consumo que la vía blanca le genera. Ahora se le exige a la CESPAL de que lo pase al municipio y que lo que se le cobre al vecino sea al mes siguiente el porcentaje equivalente a lo que vale el consumo de la vía blanca. Ahora, más allá de que nosotros hemos aprobado el proyecto y consideramos que fue la salida mejor más rápida, no nos parece que sea la mejor. Nuestra propuesta apuntó más a ser más equitativo. No es justo que de repente un barrio entero que esté iluminado, donde hay terrenos, donde todavía hay mucha gente que no vive y que no tiene un medidor eléctrico, que consuma electricidad, no pague impuestos por la vía blanca que le pasa. O que de repente pague lo mismo un usuario que vive en el centro, que tiene cuatro luminarias, que otro que está a lo mejor más al norte o más al sur y tiene un foco en cada esquina. Entonces le hemos planteado, y eso era parte de nuestro proyecto, que podamos hacerlo en función del servicio que se presta. A ver, el municipio no es un recaudador de impuestos, junta toda la plata y después ve qué es lo que hace. No, no, no. Presta un servicio y por el servicio que presta, esto lo hemos dicho siempre, tiene el derecho de cobrar una contribución. Entonces si el municipio te presta el servicio de estar la cuadra recontrailuminada, cobrará en función de ese servicio. Y si no te ilumina la cuadra, no tiene por qué cobrarte.